Esto pasan de las ocho de la noche, una cantidad de mensajes han llegado opinando sobre Uruguay, sobre Brasil, sobre los jugadores de antes, cómo se juega con Tavares, cómo se juega ahora, hay a favor, en contra, y varios mensajes que dicen, dejen de pasar el relato de gol que me hace llorar. Yo te dije, no pongas a Goñi, que la gente va a llorar con Goñi, y vos pusiste a Goñi, no te puedo creer. Alvarito, ¿cómo tiene esa capacidad el Chacal de transmitir toda su emoción? Es impresionante, es más, te voy a decir una cosa, el traidor del Polilla, emocionado ayer con el Chacal, se fue y le grabó un video, me lo usó, usó a mi hijo el Chacal, lo quiero denunciar públicamente. Por favor, por favor, creo que quería transmitir la emoción que podemos transmitir nosotros, lo otro creo que capaz que él no se lo puede grabar porque le debe temblequear como 15 minutos la mano después que termina el partido. Pero cómo lo quiero, cómo lo quiero. Ya sabemos que lo querés mucho. Escuchame una cosita, antes que nada, ¿qué es Charlot? ¿Qué es Charlot? Había un postre de Charlot, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Por ahora, sí, es la capital de North Carolina, ¿no? ¿Estoy bien con esto? Sí. Eso lo, creo que lo pasamos. Lo segundo que te puedo decir, nosotros estamos en un hotel muy cerca del aeropuerto, no estamos en el centro, porque nos vinimos al mismo hotel que viene, hemos tratado de evitarlos todo el viaje, profesor, pero, bueno, en algún momento, y en la vorágine de andar de un lado para el otro, vamos a hacer la experiencia de quedarnos en el mismo hotel con esta otra gente que envió la radio. Usted sabe que hay ciertos personajes allí que son... A mí es lo que me dijeron que estaban todos desesperados por tenerte. Porque estaba de capa caída todo ese equipo que necesitaba energía. Necesitaba... Bueno, yo no sé si voy a aportar mucha energía. Sí tengo el complemento ideal que, obviamente, ha tenido que padecer el... Porque está todo muy bueno compartir la Copa América con tu padre, ¿no, profe? Es precioso. Pero cuando llega la noche y tu padre dice, yo me voy a dormir, ya está, o me voy a la habitación y él y mi partener le gustaría dar alguna vuelta más en las ciudades, y yo lo puedo acompañar, pero no es lo mismo, ¿verdad? Usted me entiende, profesor. No, no, claro. No es lo mismo decir, vamos a tomar una y le digo, vamos, vamos a tomar algo. Dice, no, 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 no. Si vienen los chiquilines y le dicen, vamos a tomar algo, vuelven al otro día de mañana. Falta Nico Yaya y Ana ahí, ¿no? Bueno, con Chexaguián, con Santi Castro, con esa gente, él había hecho con el hijo de Rómulo Martínez Cherlo, hizo buenas migas. Él tiene la expectativa también de que Fabricio Piaggio, Federico Reboledo, o un joven Rafael Darío Cotelo, lo puedan llevar a un mundo donde el ratón Mickey sea más que esa simple imagen que tenemos todos de nuestra niñez. Bueno, déjela por ahí. No, no, nada más, nada más. O sea, que no viste la ciudad todavía, no fuiste al centro o estás muy lejos. Estamos lejos, pero justo ahora, hace un rato, yo le decía a Ezequiel, porque claro, nosotros terminamos llegando, ¿qué hora eran cuando llegamos? Acá eran como las 12 de la noche de Uruguay. O sea, viajamos prácticamente todo el día porque teníamos, entre otras cosas, teníamos la diferencia horaria que absorbíamos en el viaje de tres horas, lo que de alguna manera terminó haciendo que viajáramos todo el día. Y además, no es broma, yo pensé que en algún momento era algo exagerado lo que estaban planteando, pero se demoraron mucho los vuelos en salir de Las Vegas por el calor. En el momento que nosotros estábamos para salir, había, en la temperatura en el ambiente, decía 46 grados, después subía hasta 48. Y eso dificultaba la salida de los aviones. No alcancé a profundizar en las razones por las cuales esto podía ser un problema, pero como que la velocidad de salida de los vuelos se reducía y en algún momento, esto yo sé que no te va a sorprender a vos, profe, porque me conocen perfecto, nos subimos con Ezequiel al avión y yo, obviamente, me puse el cinto y me dormí. Y al rato me desperté. Y estaban ahí todavía. Porque, claro, pero aparte, digo, el tipo en inglés habló y casi que mi pregunta era, ¿qué pasa? ¿No estamos cayendo? Yo supuse que ya íbamos vuelos, y lo que me decía, estaba anunciando, es que ellos estaban prontos para salir, pero que estaban todas las salidas demoradas. Por un lado estaba el tema del calor y por otro lado estaba que muchos de los vuelos iban hacia destinos en donde había una fuerte tormenta. O sea, hay un huracán que tocó tierra en algunas partes de Centroamérica y que ahora como que estaba ingresando por el lado de Texas ya con una categoría bastante reducida, pero que hacía que estaba lloviendo mucho en muchos lugares y eso también dificultaba la llegada de los vuelos, ¿no? Entonces eran muchas variables que hicieron que, bueno, terminamos llegando a medianoche acá, vinimos al hotel, tratamos de conseguir algo para cenar y dormimos lo que dormimos generalmente nosotros, ¿no? Una cosa que empezamos a perder la noción si nos levantamos a almorzar, a cenar, a desayunar, pero de qué día es que lo estamos haciendo, ¿no? Y entonces ahora que estábamos medio despabilados y que habíamos recuperado un poco la fuerza, que ya habíamos comido algo a mediodía, que salimos, yo le digo, pa, qué calor, ¿qué hace? Y dice, me dice, se quiere, pero esto está divino comparado con lo que vivimos hace 10 horas atrás cuando estábamos en Las Vegas. Claro, hay 32, 33 grados, el sol sale y uno lo siente, pero bajo una temperatura bastante, mucho más soportable, que es lo que se va a encontrar Uruguay cuando llegue sobre la medianoche acá a Charlotte, ¿no? Uruguay, que creo que ya esto fue dicho por ustedes, ¿sí? Con respecto a los cambios que tuvo que hacer, porque se rompió el aire acondicionado del vuelo charter que los iba a traer y entonces tuvieron que modificar la salida de ayer para hoy, se quedaron descansando, practicaron hoy a la mañana y en este momento están volando hacia Charlotte, donde van a estar llegando sobre la medianoche. Alvarito, vos que venís haciendo el recorrido en avión que está haciendo la selección también en función de los estados que recorre, le tocó ir a estados que están en la costa este, como actualmente estás ahí en Carolina del Norte, también estuviste en Nueva York, en Nueva Jersey, en Miami, y tuviste que ir hasta la costa oeste prácticamente al ir a Nevada y ahora a volver. ¿Cómo te afectó eso? Y también haciendo una especie de paralelismo con cómo puede afectar a los jugadores, siendo que es realmente desgastante el tema de tanto viaje y tan largo, ¿no? Sí, yo creo que en la ida, porque en la ida tuvimos entre medio Kansas, que de alguna manera partió el viaje de este a oeste, o sea, la movida de este a oeste tuvo, de alguna forma podríamos decir, una especie de aclimatación en el sentido de que nosotros, nosotros, bueno, desde Miami a Nueva York, estaban dentro del mismo uso horario, más o menos las mismas condiciones climáticas, a pesar de la distancia que hay entre una y otra, cuando fuimos de Nueva York o de Nueva Jersey a Kansas, ahí el horario se modificó otra hora más, pasamos a tener dos horas de diferencia con Montevideo, pero la temperatura más o menos era la misma. Yo creo que el gran cambio para todos fue la ida a Las Vegas, en el sentido horario, porque ya ahí estamos hablando de que te modifican en alguna medida los hábitos, cuatro horas de diferencia con tu vida habitual, o en el caso, a veces uno pierde la perspectiva. Yo sé que hace ya prácticamente un mes que los jugadores terminaron su competencia, pero los jugadores que están en Europa, estamos hablando que cuando se fueron a Las Vegas, o cuando estuvieron como estuvimos nosotros en Las Vegas, no son cuatro las horas, sino que podían en algún caso ser nueve o diez horas de su hábitat natural a lo largo de toda la temporada de juego. Y eso modifica bastante el ritmo, y modifica también bastante lo que son los hábitos y las costumbres. Uno de repente lo sufre, porque agarras el teléfono y decís, voy a llamar a mis hijas a ver cómo están, o voy a mandar un mensaje para los muchachos de la producción, y te encontrás que estás mandando un mensaje, y cuando lo mandaste das cuenta que lo mandaste a las tres de la mañana o a las cuatro de la mañana, y para vos son las diez, las once de la noche. Entonces, hay cosas que te afectan, te modifican. Yo creo que en esto probablemente hay también un cuidado para manejar los horarios de repente dentro de un rango que les permita más o menos no alterar demasiado las cosas. Esta es una suposición, pero viendo un poco a veces el horario que manejan para el almuerzo, para la cena, como que tratan de no ir al extremo, decir, bueno, estamos acá, tenemos las diez de la noche, cuando de repente al otro día tenemos que estar haciéndolo a cuatro horas menos. Como que se manejan de repente en un rango horario que les permita que el cuerpo no sufra tanto esas modificaciones, y que también en el momento de la competencia vos estés a pleno, porque lo que sí ha tenido la competencia es que de alguna manera ha establecido horarios generales, es decir, el primer turno de partido son a las siete de la tarde de Montevideo y el segundo turno a las diez de la noche. Y independientemente del lugar en donde estén jugando, eso lo mantuvieron. Que eso de alguna manera permite que la respuesta física no tenga las alteraciones de los cambios de horario. Dos cosas. Son tres mil novecientos kilómetros que hay de casi cuatro mil de Las Vegas a Charlotte. Es una distancia. Sí, sí. Son cinco horas de vuelo, profe. Sí, claro. Es un rato, ¿no? No, y la otra cosa te iba a decir, porque estoy medio perdido, ¿qué hora es ahí? Una hora menos que en Montevideo. O sea, son las siete. Es la misma hora que Miami. Siete y cuarto. Exactamente. Es la misma hora que Miami. Estamos en vivo, ¿verdad? Estamos en vivo, ¿verdad? Hemos contagiado, le hemos inyectado este virus a varios relatores, ¿no? Roberto Moar es uno de ellos y es el que más feliz me hace que lo hayamos llevado a este rincón en donde cada vez que nos cruzamos con una alegría pocas veces vista nos decimos, estamos en vivo, ¿verdad? Es una maravilla. La otra cosa que te iba a decir, ¿estás con la voz media cascada? Estoy todavía, pero voy mejorando. Hoy estoy mucho mejor que ayer y espero estar hoy peor que mañana. Pero el día del partido casi que no había querido decir mucho. Ese día amanecí bastante mal de la garganta y con algunas dificultades, con un dolor fuerte que yo venía tratando y que, bueno, dentro de todo me permitió los 90 minutos con algún allí gallito escondido que siempre aparece, pero salir adelante. Claro, el día siguiente, ayer, por suerte fue todo de viaje y entonces no hubo mucha actividad de que tuviera que conversar porque descansamos bastante y eso ya hoy me permitió estar un poco mejor. Así que mañana vamos a estar perfectos. Bueno, no, lo que te dice acá, lo que te quería decir es que hay gente que dice que el calor extremo reduce la sustentación y eso se complica por el peso de los aviones. Capaz que va por ahí. Ah, bien. Sí, sí, sí. Te queremos dejar descansar, no te queremos molestar más. No, por favor. Acá estamos esperando que esta noche llegue de Uruguay. Mañana va a haber la atención protocolar a la prensa. Uruguay va a estar en horas del mediodía. Recién me llegó la información a ver si puedo acceder. Porque primero va Uruguay, después va Colombia a la atención a la prensa. Un instante que lo tengo acá. Acá está, conferencia de prensa del técnico y de un jugador es a las 2 de la tarde hora de aquí de Charlotte en el Bank of... No, a las 3 de ustedes, ¿no? Sí, a las 3 de ustedes. A las 3, perdón. A las 3 de ustedes va a estar la conferencia de prensa que en realidad, por estas razones que mencionábamos con respecto al atraso en el vuelo, es la única... el único contacto previo al partido que va a tener la selección con los medios, ¿no? Bien. Bueno, de ahí te vas para Miami. Sí, sí, sí. Eso es bastante cerca, ¿no? Mil kilómetros. Mil kilómetros. Es la cuarta parte. O sea, serían una hora y poco, casi dos horas. Digo porque... Sí, sí, la mitad del viaje a Nueva York, por ejemplo. Claro, porque en definitiva ganes o pierdas el miércoles Álvaro se va a Miami porque se viene desde Miami. Ya esperemos que... Exacto, sí, sí. Que se quede... Que tenga que ir a Miami obligado. Sí, por trabajo. Por trabajo, exactamente. Exactamente. Bueno, ¿qué nos compraste para traernos de regalo? Las compras, quiero informar por este medio... Sí. ...que las compras van a estar todas en el último tramo del viaje. Ah, está muy fácil. ¿Por qué no? Y esto... Nosotros... La estrategia que manejamos con mi socio acá es una valija grande y dos valijas pequeñas que son las que nos permiten los vuelos internos dentro de Estados Unidos sin un costo extra aunque es lo que está previsto. Entonces, ¿qué hicimos? Traíamos una valija grande la que quedó en Miami en la casa de la mesa gringa y nosotros hemos hecho todo este recorrido con las valijas pequeñas. Diga que la temperatura nos permite que con tres bermudas, tres remeras y los campeones correspondientes sobrevivir a todo esto, ¿no? Sí, sí, está claro. Bueno, Alvarito, un abrazo al Polilla que pases lindo y... Abrazo, abrazo para todos y gracias por todo. El pibre de los astilleros te dice trae ticholos. Ya trajo ticholos. Rama trajo ticholos y me dijeron que ayer, no, antes de ayer o ayer, no sé, se los comió todos. ¿Él? 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 ¿Él a la denuncia que había en las redes o no? Ah, bueno, entonces voy a llevar cuatro botellas de whisky con ese criterio. Grande, Alvarangas. Arriba, Alvarito, que pases muy bien, ¿eh? Un abrazo, un abrazo, muchachos. Dale, dale, arriba. Una pausa y venimos con el testimonio en principio del técnico y capaz que de alguna pueda ver. 13 a 0